Hola mi gente bienvenidos cocinando con el y la nayarita hoy les voy a hacer una rica campechana que nos va a quedar de chupete mi gente voy a hacerla de pulpo y camarón y pues también tengo ostión a mucha gente no le gusta pero vamos a ver cómo nos van a quedar de ricas entonces aquí tenemos los ingredientes mi gente pues mire mi gente aquí tenemos una caja de camarón con cabeza yo le moché la pura puntita de los ojos para porque la cabeza es el sabor para ponerle el caldo a la campechana y aquí tenemos otra caja de camarón sin cabeza así nos va a rendir más este son cuatro libras por caja y tengo este pulpo que ya cocí y ahí tengo el proceso porque ya ya lo tienen en mi vídeo entonces se los voy a poner va a llevar pulpo camarón y ostión y tenemos las dos cebollas 6 y tomates estos limones vamos a usar el necesario 3 aguacates 4 pepinos pues mire mi gente aquí tenemos el ostión también que va a ir con pulpo camarones y ostiones y vamos a empezar mi gente y gente aquí le vamos a poner es donde vamos a coser los camarones y le vamos a poner tres cucharadas de sal para coser el camarón entonces vamos a poner el camarón miren este es el camarón con cabeza este es el camarón sin cabeza este nos va a rendir más porque no tiene cabeza vamos a esperar que se ponga bien rojito más o menos unos cinco minutos que se cosa bien este no tiene que quedar muy cocido porque entonces se hace aguado ahorita les voy a decir el tiempo que les di mire mi gente aquí vamos a estar sacando los camarones para hacer nuestras campechanas y miren qué lindos nos quedaron así los vamos a sacar todos yo a estos camarones le di ya estando el agua bien caliente con su sal le di nada más 7 minutos pues mire mi gente aquí tenemos ya todo listo para hacer nuestras campechanas yo les voy a hacer dos a ver cuál les gusta más pero vamos a empezar a prepararlas y quiero decirles que este es el caldo de camarón pero una vez ya ha cocido el camarón este yo le puse 15 cabezas de camarón ya cocido sin la punta del de la cabeza sin los ojos y luego los muele con el caldito de camarón y le van a quedar este el caldito así más rojito y con más sabor a camarón entonces mi gente y luego se cuela y entonces mi gente vamos a empezar mire vamos a empezar por ponerle el pulpo aquí le vamos a poner el pulpo primeramente mire no más que chula de pulpo ahí está el punto a los dos le vamos a poner punto ahí está mi gente ahora le vamos a poner el camarón a qué ricura mi gente a qué ricura mi gente mire mi gente así va nuestra campechana entonces ahora le vamos a poner pepino mire no más tiene que llevar su pepinito picadito le vamos a poner no más dos cucharaditas le vamos a poner la cebolla 2 cucharaditas de cebolla la cebolla morada es la que debe de llevar para que le dé un sabor riquísimo y luego le vamos a poner su jitomate este no debe de faltar ahí está ahí está ahí está ahí está mi gente ahora le vamos a poner su caldito de cama ah no le voy a poner primero el limón mire mi gente le vamos a poner el limón primeramente le vamos a poner un limón mire un limoncito completo a cada campechano ahora le vamos a poner su caldito mire este caldito quedó rojito porque le molí cabezas y luego las colé le vamos a poner este es puro caldo de camarón para que le dé saborcito rico mire nomás que ricura mi gente ahora mi gente vamos a revolver vamos a revolver muy bien pero mire quiero que sepan que a mi me gusta esta salsa esta salsa le da un sabor muy rico a esta campechana ya saben cual es aquí está esta es la que yo uso entonces mi gente ya nomás vamos a revolver miren nomás que ricura mire vamos a revolver vamos a revolverle muy bien mire nomás mire me caso mañana mire nomás mire 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 así ahora mi gente le vamos a poner un poquito de pulpo aquí arriba para que para que se vea bien llenita nuestra copa ahora le vamos a poner su aguacatito este no debe de faltar el aguacate miren nomás que ricura mi gente ahí está mi gente que ricura de campechana eh puro nayarí mi gente miren nomás mi gente eh puro nayarí que vale mi gente ahora a quien nos le antoja esta rica campechana eh con una cervecita bien helada y miren nada más el pepino que ricura el ostión todo está fresquecito miren le vamos a poner de una vez su chilito su tomatito su limón miren miren mi gente que ricura pues así nos quedó esta rica campechana mi gente y pues vamos a probar ojalá sea de su agrado mi gente y pues vamos a probarla miren mi gente aquí tenemos ya las dos campechanas terminadas yo le puse ahorita salsa huichol de esta riquísima también esta es la que le da el sabor al marisco esta es la salsa pero a mi me gusta moler chile verde serrano con limón y este es el chile verde serrano con limón a mi me gusta darle un toquecito porque le da un sabor riquísimo a esta campechana entonces mi gente vamos a probar miren nomás que ricura eh aquí miren aquí vamos vamos a probar miren nomás que riquísimo mi gente eh miren nomás mmm riquísimo mi gente miren mmm mmm no hombre mi gente miren nomás mmm bueno mi gente pues así nos quedaron estas ricas campechanas espero las hagan se han resuagrado mi gente y pues denme like gracias por suscribirse a mi canal y vamos por más mi gente y pues gracias hasta luego adiós